¡Suscríbete al canal! 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 bolsitas mi rolle también tiene de esas un montón ella me metió con me indujo a esto estas son mis preferidas y por último son de osito amiga y ya verán lo que voy a hacer pero no se los voy a enseñar hasta que no lo haga y fue todo amigas vean lo que mi rolle me mandó son eléctricos es un salero y un pimentero vean esto oh my god como se usa bueno ahorita veo bien bonito eso los voy a poner aquí al alcance de la mano gracias mi rolle preciosos amigas tengo que leerle vamos a un festival de arte de esos que nos gusta pero más a mi esposo y ayer ya no les grabé ya no les grabé nada pero bueno ahora al menos voy a a tratar de hacerlo un poquito y vengo amigas tan brillosa de todos lados ahorita les voy a enseñar unos zapatos que ayer me compré oh my god los van a amar ahorita se les enseñan vean esto y vean cuál bolsa traje ando bien y vean esto ando bien Amigas estamos un ratito nos venimos a sentar porque ya nos cansamos como caminamos muchísimo pero el sol y el día están preciosísimos, preciosísimos y pues vamos a seguir caminando no les puedo mostrar mucho porque luego no quieren que tome fotos pero ahorita si puedo pues les tome good morning friends, how are you? how are you? día domingo ya vamos a la iglesia ahora nos levantamos tarde y nos tocó ir a la de la tarde bueno no de la tarde sino más tarde son las que 8.14 así que ahorita nos vemos carnalas con un riquísimo cafecito it's a miami it's a miami I know you haven't noticed Good morning friends, how are you? Día lunes, amigas, y les tengo que confesar algo. Anoche ya estaba tan cansada como que se me ha juntado mucho, entonces ya estaba súper, súper agotada. Llegamos de la pulguita porque fuimos a la pulguita con mi mami y nos fuimos a comer y como eso de las 6, no desperté. Así como me ven, así es como estaba ayer. No desperté hasta ahora a las 8 y media que mis perritos me despertaron para sacarlos al baño y dije, no puede ser posible. Y la pestaña incluso la traía hasta por acá. Bueno, descansé, me siento súper recargada, me siento con energía, tanto que ahora tengo que lavar, limpiar la casa porque está bien cochina. Por todos lados tengo regadero y los pelitos también. Y voy a bañar a mis perritos, voy a bañar, a lavar el baño, o sea, todo porque sí, sí abanecí con mucha energía, gracias a Dios. Y pues, pues sí amigas, así que vamos a comenzar con este día maravilloso, bonito, chulo, precioso. No está soleadito, pero igual está bonito. Es que me gustan los días así soleados. No sé, como que el sol me da mucha, mucha cosa bonita. Y estaba viendo, amigas, que ya mi ceja voló, ya no tengo ceja, pero no sé si irme a la hacer porque como ya va a ser tiempo de alberca, pues no, no me va a durar. Entonces, mejor me voy a quedar así pelona otra vez. Sin ceja, pero, pues ni modo. Pero bueno, que tengan un día bendecido. ¡A comenzar! Tienen todo el regalo, el relajo que tengo. Por todos lados, por todos lados. Miren, los cochinos no se quieren bañar. Los cochinos. Cochina, vieja cochina, viejo cochino, viejo apestoso. Todos son una bola de cochinos. Todos. ¿Tú también, mami? Sí, yo también. Por eso ahorita voy a bañar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me eché un shower y me iba a poner a recoger. Pero primero voy a hacer mi maquillaje fuera aquí. Usando un poquito más presentables para todas ustedes. Mis polos están bañando. Y vean, por todos lados les digo que tengo relajurrita de voladita. Me echo todo. Amigas lindas, y vean lo que me salió rápido en la bolsa de BoxyCharm. En la caja. Este que es un aceitito. Este otro que es un... ¿Vacuchino? ¿Qué es esto? ¡Ah, chivas! No sé, creo que es una cera. Este que no sé ni qué es tampoco. Un lip balm. Este que es un eye cream. Este sí me gustó que es un eyeliner. Y este que fue la neta del planeta. Que es de Natasha Denona. Vean este hermoso. ¡Bien bonito! Ya llevé una pulguita, nena. Ya llevé una pulguita. Compré estos que le gustan mucho a mi esposo. Son puras zanahorias. Lo voy a poner aquí. Ahorita le voy a hacer un sandwich. Y me hice otro café. ¡Ay, qué no! ¿Me entiendes? Amigas chulas, pues vamos a comenzar. Ahorita mi cabello. Ahorita me lo voy a arreglar. Me puse el pantalón donde me veo bien nalcona. Es que últimamente he estado bien nalcona. Este está limpio. Quiere un sandwich de huevo con tocino. Amigas, y ahora dio la noticia. Dio la noticia a mi Mayrita del bebé. No saben cuánto me tuve que aguantar para no decirles. Pero obviamente pues a mí no me correspondía. Y pues sí. Y yo creo que todas estamos bien contentas por esa tremenda bendición de la bebé, amigas. Diosito, me las bendiga mucho, 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 mucho. Espero ir pronto, amigas. Y muchos me dicen, ¡ay, qué por qué no vas! ¡Qué esto, qué el otro! Pero mucha gente no sabe. O sea, no tiene idea de lo que yo estoy viviendo y atravesando en estos momentos. Obviamente Mayrita sí sabe. Y por eso a veces no es bueno opinar lo que no saben. Cuando la cocina está sucia, todo se ve sucio. Pero una vez limpiando la cocina, chihuahuas, pues si no estaba tan sucio. Voy a lavar mis cobijas, voy a lavar las cobijas de los perritos. Oh my God. Entonces, ya eché la última lavadora y estoy lavando mis cobijas. Hoy te falta lavar, quitar todo eso. Y, ¿qué más? Mañana voy a echar a la alberca porque otra vez se está poniendo como que sucia. Y, ¿qué más? Y pues sí, ahorita voy a limpiar bien este cuarto. Voy a lavar las camitas porque huele como... Cuando están mojados mis perritos, huele a perro. Entonces, ahorita ya que se sequen y les laven las cobijas, todo oliendo a suavité. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me cansé. Ya son las 5 casi. Me estoy comiendo este pedacito de mango que se me antojó. Pero como ya empecé con los dolores, ya no le puse chile. Pero al ratito me voy a hacer... Unas tostadas. No me acordaba que tengo las... Los camarones. Voy a hacer como un ceviche para unas tostaditas. Y mi esposo se va a comer el... Nos sobró fajitas. Nachos y quesadillas. Entonces le voy a hacer unos taquitos. Si es que le da hambre porque se comió dos sándwiches. Este mango me encanta. Todos los mangoes me gustan, pero se me atoran. En medio. Los pelitos. Se me atoran. Pero se me antoja más con chilito. Y que se creen que se me descompuso mi respiradora. Aspiradora. O libre. Con la pelota. No. Y ahorita le voy a dar de comer. No les he lavado las camitas. No les he lavado las camitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los vidrios Y esta para el piso De madera Y este para el granito Y este para desinfectar Y este para la kitchen ¡Qué raro! Aquí están los productos Y este para el shower ¡Oh! Aquí están ¡Oh! Vienen todos los Estos ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Necesito leerle Porque miren cuántos son Necesito saber cuánto y cuánto Miren El azulito que es para El glass Este otro No veo ¡Oh! Son dos para el glass O vienen dos de cada uno Entonces dice ¡Ay! No veo Necesito mis lentes Y vienen estas ¡Oh! ¡Oh! Y o guayla o guayla o aqui viene refill when you bottle is empty refill with water to the fill line insert the refill pot into the neck of the bottle oh oh necesito mis lentes pero ahi vienen todas las instrucciones gracias mi bollin chula ahorita lo voy a hacer lo hubiera hecho antes de limpiar hoy esto quiere comer entonces le voy a calentar la fajita de ella o de de bien i don't know you but i want to get to know you just want to get to know you i don't know you but i want to get to know you just want to get to know you mmm you say that you're from out of town i'm hoping that you stick around show me what it's like from the other side would you stay another night cause i don't know you gonna get to know you i don't know you i don't know you but i want to get to know you just want to get to know you tan facil como eso amiga si a poco no se les antojo yo se que si para que uno se la complica tanto miren que rico y vamos a degustar saben igualitas a las de México igualitas amiguitas lindas miren lo que acaba de llegar ahorita lo voy a poner a la venta pero está súper súper ahorita lo voy a poner a la venta pero está súper hermoso es que me gusta mucho Vivian esta monita se llama así y de adentro está miren uy súper lindo pero ya tengo el mío y no me puedo quedar con otro miren que relajo tengo por aquí pero es que voy a vender mis zapatos voy a vender estos son los que ya no uso amigas ¿para qué los quiero hoy? esta no me venía una ok amigas hacer lo más importante a alimentarnos el alma espiritual a ver mi Biblia mi Sagrada Biblia pero miren que me preparé wow ay que rico huele pepita no tiene su carita les voy a mostrar lo que estoy haciendo durante la última hora y media ya son once y media y no acabo de editar puse todas esas bolsas en cajas algunas órdenes son como cinco órdenes y todos los zapatos ya los puse en bolsitas para mañana llevármela y pues les digo que ahora sí ya voy a editar pero no puedo estar sin mis audífonos así que vine por ellas aunque están todos ¿quieres ir al baño? no ¿quieres ir al baño? no ¿cuál es ir al baño bebé? no tú también bebé cobe bebé a ver vamos vente pepe córrele vamos al baño córrele lléganle chavos que no quiero que me paren a las dos y media ya se les hizo vicio levantarme a las dos y media dos y media tres dos y media tres no, va a ser la baña Oliver más vale que hagas del baño porque no me va a levantar temprano copipi córrele ven alza la pata pepito muy bien copipi córrele córrele alza el baño córrele no levantar temprano córrele Oliver córrele alza la pata alzala ok si me levantas te voy a ignorar y si te haces te voy a pegar que ya basta de ser tan condescendiente con ustedes se mancha vos Daisy tienes ahí agua y si tiene amigas que luego me regañen que los tengo sin agua y que no sé que soy la peor de las madres miren y si tiene más que es mañosa mañosa oh you want me to take this ¿verdad bebe? oh yeah dejen echarlo porque si no después se me olvida no sé no sé no 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 no